Karol G sorprende a todos, la bichota estaría embarazada y estas imágenes lo confirman Vaya sorpresa se llevaron los seguidores de Karol G al ser invitada al concierto de Ryan Castro en Medellín Y cuando salió, todos se centraron en una sola cosa, la pancita de la bichota Quiero ser mamá, mi sueño más grande es ser mamá de muchos hijos, por lo menos de 5 Así es señores, no es un secreto que uno de los mayores sueños de Karol es ser mamá En reiteradas ocasiones lo ha dicho Mi sueño más grande es ser mamá de muchos hijos Y me sueño siendo mamá y teniendo mi familia Pero ¿por qué precisamente ahora todo encaja? Pues por algo que ella misma confesó Pero ser mamá de muchos hijos, eso es un sueño que me tiene así como que siento que me está dejando el tren Pero bueno, ya llegará la oportunidad para mí Y es que Karolina apuntó que cuando cumpliera 32 o 33 años se alejaría por un tiempo de la escena musical para dedicarse a ser mamá Cuando sea mamá por ahí de 5 hijos voy a ser muy feliz Por ahora mis 32, los 32 a los 35 Karol ya tiene 33 y estas imágenes sumado a que Karol dijo que tras su tour mañana será bonito se alejaría por un tiempo Tiene a todos emocionados Wow, impresionante El tema del embarazo de Karol G no es algo nuevo Pero ahora y dadas estas imágenes todo parece indicar que por fin la bichota estaría esperando su primer hijo Y además sabiendo que ella mantiene siempre un abdomen bastante plano Es sospechoso verla con un abdomen tan pronunciado Los que estaban más cerca de su presentación lograron captar estas reveladoras imágenes Hace solo unos meses Faith ya indicaba su deseo de ser padre Y es que en estas imágenes de Karolina en donde tocaba su abdomen Faith ponía estos emojis de bebé Dando a entender que efectivamente ser padres está en los planes de la pareja Espero ser mamá de muchos hijos Eso es un sueño que me tiene así como que Como que siento que me está dejando el tren Pero bueno ya llegará la oportunidad para mí Karol lo ha dicho quiere tener varios hijos Y la edad perfecta para ella son 33 años Y adivinen cuántos tiene Karolina Si efectivamente 33 Por lo que las imágenes de la pancita de Karol G Ya recorren todas las redes Y es de lo que todos están hablando Mi sueño más grande es ser mamá de muchos hijos Por lo menos de 5 Por lo menos 5 Así que creo que voy a trabajar por ahí hasta los 30 y tantos Y me voy a dedicar a ser mamá Con estos videos estaría confirmando el embarazo de Karol Y por fin estaría cumpliendo el que para ella es su mayor sueño Y me sueño siendo mamá y teniendo mi familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!